El Ejército de las Tinieblas Me acuerdo El Ejército de las Tinieblas Incluso había visto Noche Alucinante porque a mí me gustaba mucho el terror de muy chico veía a los 9 años, me veía todas esas películas de Freddy Me gustaban mucho las pelis de terror siempre que tengan un condimento o real o que sean como más allá del miedo con algo súper inteligente por ejemplo en el Mouse of Madness O incluso de las de Freddy, me gusta la última la nueva Pesadilla, viste, no es la última porque es una remake pero cuando Wes Craven hace como una relectura tipo Scream y aparece ese Freddy, para mí no es Freddy en las 7 como tenían que reinventarlo, me hicieron como que es el demonio viste que al final hay fuego, está como en un lugar cuando lo presentan para mí es como que es el demonio que se mete dentro del personaje ahí hacen que Freddy es una franquicia, son películas se mete dentro del personaje y ataca como Freddy pero el verdadero mal es el demonio por eso te da mucho más miedo, viste que no es el Freddy de siempre me gustó mucho esta tensión hubo mucha naturaleza muerta de inspiración en esa fotografía en ese grano azulado que tiene la parte final bueno vos comentas que te gusta mucho la ciencia ficción la ciencia ficción, y esto lo hablamos con Fabian Forte la otra vez tiene esa cosa sociológica, plantearte algo yo he visto un poco que vos te gusta plantearte bueno, la película te respira es una película que plantea un tema, bueno, la contaminación, un ecotriller como se llama ahora si bien tiene cosas, a ver, la ciencia ficción no tiene que ser super futurista a veces tiene que ser una variación me gusta cuando la ciencia ficción se mete y fantasea con la realidad totalmente de hecho, me encanta Star Trek porque casi que, como Julio Verne inventaron cosas antes de que existan la gente llega con ciertas enfermadas en pueblos donde están expuestos a esto entonces estaban los datos de los mismos médicos que investigaban todo eso y bueno, te estoy hablando del año 2000 ahora empezó a haber como más validez, prohibiciones en ese momento era como toda una cuestión de la que no se podía hablar entonces me parecía que un tema urgente para hablarlo cuántas veces te dije que no fumigues mi casa pero bueno, la cuestión de empezar a contar pero siempre desde el lado del género que es lo que a mí me gusta el manco, yo había visto a Chicho en corazón muerto y me encantó cuando lo vi con esa voz tan particular y haciendo de malo y le dije, quiero que sea el manco de Hipersoña ¿Qué estás haciendo? ¿Soltá eso? ¿Lo escuchaste lo que pidió el jefe? Esta guacha estaba pidiendo socorro en la calle voy a ver si no se te escapó alguna más Hipersoña es una peli que, sí, hubo mucha polémica muchas aguas divididas, ¿no? de gente que la ama y gente que la detesta Es buenísimo que pase eso porque todo el mundo va a hablar Respirás por nariz y largas por boca y girás como un molinillo hacia tu izquierda ¡Más! 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 ¡Bueno! Pero está buenísimo de provocar odios y amores, ¿no? Es mejor que pasar indiferente, ¿no?